Contorno Buñordo, buñordo, buñordo Ay, perdí, ay, bro, ti Buñordo, buñordo Buñordo Tre gocce chirurgiata, due raggi di sole Una tazza bollente di caffè Per ridare energia per la vita mia Per ridare energia alla vita mia Buñordo, buñordo, buñordo Buñordo, buñordo Buñordo, buñordo Ay, perdí, ay, bro, ti Buñordo 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 Buñordo, buñordo, buñordo Buñordo, buñordo, buñordo Buñordo, buñordo, buñordo de energía, si hay rinnovamiento, de energía, si hay cambiamiento. ¡Gracias!